¿Qué hacer en Cusco en solo 3 días? Cultura, arte, fauna, flora... Todos sabemos que Cusco es un destino hermoso por conocer, pero si solo tienes tu boleto por 3 días, te mostraré todo lo que puedes descubrir. Primer día, si llegas justo para el almuerzo, te invitamos a La Quinta, un sitio acogedor y con una sazón que te sentirás como en casa. Te recomendamos comer ligero, ya que si es tu primer día, debes aclimatarte. Empecemos el City Tour. Sacsayhuaman, este sitio posee estructuras de hasta 125 toneladas de peso y se encuentra a tan solo 2 kilómetros al norte de la Plaza de Armas del Fuego. Con 3.700 metros sobre el nivel del mar, es una de las edificaciones más asombrosas de todo el mundo. Ahora nos vamos a Tambomachay. Es uno de los complejos arqueológicos más importantes en la ciudad de Cusco. Su función fue la de proporcionar agua a los sitios aledaños y como baños del líquido. Aunque no se sabe a ciencia cierta de dónde exactamente proviene el agua que fluye en sus canales, la magnífica distribución de líquido sorprende a todos los turistas. Llegamos a Kenko. Se cree que en este lugar se adoraban a los dioses incas como el sol, la luna, las montañas y la tierra. Se ubica a solo 4 kilómetros de la ciudad imperial. En esta estructura se labraron pisos, paredes, techos, nichos y otras formas en las cuales se presume se realizaron sacrificios humanos y animales, así como embalsamientos. Siguiente parada, la magnífica fauna tisqueña, los camélidos sudamericanos. Aquí encontrarás casi todos los tipos de especies como la hermosa alpaca huacaya con un estilo ochentero, la alpaca suri con un flequillo que les da un espejo encantador, la yamacara, la yamachaco y muchos más. Gracias a estos preciosos camélidos es que se puede elaborar tejidos hechos a mano o a máquina con diseños alucinantes. Para terminar la tarde, llegamos al convento de Santo Domingo, antiguamente llamado Templo de Coricancha. Es un lugar donde además de escuchar de historia y cultura, podrás subir al mirador y observar toda la maravillosa ciudad de Cusco. Llegó la hora de la cena y no hay mejor lugar que ir a Tunupa, un restaurante buffet donde encontrarás todas las comidas típicas de la ciudad. Mientras te deleitas con la deliciosa sazón de Tunupa, vivirás el show en vivo con danzas típicas. Definitivamente, es un lugar perfecto para relajarse un rato y comer rico. Segundo día. Siempre que vengas a Cusco, asegúrate de incluir las ruinas de Pisac en el itinerario. Este sitio arqueológico inca es una de las joyas del Valle Sagrado de los Incas. Posee templos y palacios labrados finamente en piedra. Además, en el camino al Valle Sagrado, tus ojos brillarán con la maravillosa flora que hay en el camino de Pisac. No puedes irte sin visitar la integración cultural Chinchero Guillac. Aquí encontrarás un bello lugar lleno de cultura, artes y artesanías, pero sobre todo con una de sus exposiciones de cómo tratan, limpian y tinturan la lana después de extraerlas de los camélitos. Usando cochilí en polvo, sal de maras, entre otras herramientas naturales fascinantes para que su tejido logre un acabado de lujo. Y tu último deber es tomarte una foto con Cholo. Una linda llama que da besos y si le caes bien, hasta sonríe. Para cerrar la noche, la última cena en la Casa Coricancha. Su carta nos deleita con una variedad de platos criollos, otras especialidades y su impaltable té de coca. Antes de partir, si te da el tiempo de ver el hermoso amanecer de la ciudad y la suerte de vivir de cerca sus increíbles y apasionadas ceremonias o festivales típicos, eres de los nuestros. Increíble, pero real. En solo tres días. Así es justo.